No se ni a donde voy Pues ya perdí su amor Apasionado estoy Muriendo de dolor Culpable yo no soy La quiero de verdad Apasionado estoy Me quiero emborrachar Y a parrandero soy Canciones y licor Donde quiera que estoy Me acuerdo de su amor Lo mismo pasará Desde que la perdí Donde quiera que esté Se acordará de mí Mi pensamiento está Con ella nada más Tal vez no volverá Jamás, jamás, jamás Y yo sin su querer Siento que nada soy Solo pienso en de ver Apasionado estoy Solo pienso en de ver Apasionado estoy La toda ansia